Fue una conversación sumamente interesante y creo que un espacio muy valioso que construyeron desde la Universidad de La Rioja en crear un protocolo y establecer los mecanismos para aplicarlo, pero sobre todo para contribuir a generar cambios profundos en una comunidad educativa que busca comprometerse en la lucha contra las violencias y sobre todo la prevención de la violencia para generar un espacio educativo y de trabajo libre de violencias y de discriminación de género. Las universidades están insertas en la sociedad, las universidades son parte de la comunidad en la que vivimos y vivimos en una comunidad que ya ha dicho colectivamente que no acepta, que no tolera las diferentes formas de violencia de las mujeres. Entonces me parece que es muy significativo que la comunidad educativa se piense a sí misma mejorando las formas de intervención para abordar las violencias que suceden también a su interior y sobre todo que ese sea el contexto en el que se propongan formar a las nuevas, los nuevos profesionales que son parte muy importante de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.